Los últimos momentos de la cantante Patricia Terán Tú me la vas a pagar ¿Qué pasa mi vida? ¿Qué pasó? Furioso Y me asustan Yo decía, pero yo qué tengo que ver con eso Y hoy tú me la vas a pagar Voy a vivir para hacer lo que quiero En un trágico giro del destino, la vida de la ballenatera, Patricia Terán Llegó a su fin de manera abrupta y misteriosa Su trágica historia continúa cautivando los corazones de muchos Incluso después de 28 años de su prematuro fallecimiento Patricia, congratulaciones Qué alegría siento Jorge Gracias y quiero que sepan que esto es como mi vida Quiero dedicárselo a todos mis seguidores Esta talentosa joven cartagenera que desafió las convenciones sociales Al adentrarse en el mundo del ballenato Había dejado una huella imborrable en la música colombiana A pesar de su corta carrera Con tan solo 19 años Patricia comenzó a forjar su camino en un género dominado por hombres Su voz cautivadora y su talento innato la catapultaron hacia la fama Ganándose el reconocimiento y el respeto de sus seguidores en todo el país Aunque su trayectoria fue breve Su legado perduró a lo largo de los años Convirtiéndola en la máxima exponente femenina del ballenato Sin embargo Patricia Terán se vio envuelta en lo que algunos llaman La maldición de los artistas ballenatos Una serie de trágicos accidentes automovilísticos Se cobraron la vida de talentosos músicos ballenatos en la cúspide de su éxito Y Patricia no fue la excepción El fatídico 19 de enero de 1995 Cuando tenía 25 años Patricia emprendía un viaje en carro con su entonces pareja Víctor Sierra Su manager Tayronés y Guillermo Billy Pertus Desde Barranquilla hacia Cartagena después de participar en los carnavales Con su grupo Las Diosas del Vallenato Patricia estaba dormida en medio del trayecto En el lugar conocido como Loma de Arena Los neumáticos estaban lisos Uno de los neumáticos estalló Y el vehículo que avanzaba a alta velocidad perdió el control Volcándose aparatosamente En ese momento de caos y desesperación Patricia ocupaba el asiento del copiloto Al escuchar el estallido su voz se alzó en un grito de angustia Sin embargo en medio del caos tuvo la fortaleza de pronunciar sus últimas palabras Asegurando que se encontraba bien Pese a ello su estado de salud era grave Y fue trasladada rápidamente a un hospital en busca de atención médica urgente Tristemente los esfuerzos por salvar su vida resultaron en vano Pocos momentos después de llegar al hospital Patricia Terán falleció por heridas graves por el accidente Su pareja falleció en el instante por un trauma cráneo encefálico Su prematura muerte dejó un legado inconcluso y un destino truncado Patricia dejó un hijo quien el día de su accidente tenía tan solo 3 meses de nacido Yuri Alexander Terán Romero Quien siguió los pasos de su madre en el mundo artístico Aunque en una faceta diferente como DJ Aunque su música ha seguido sonando en honor a su memoria La partida de Patricia Terán sigue siendo un misterio envuelto en la tristeza y la nostalgia de aquellos que la amaron y admiraron ¡Pocos momento! ¡Pocos momento! Gracias.